Pero ¿qué opina la población? También platicamos con algunos usuarios para que comentaran sobre el riesgo que hay de desalojar a los vendedores ambulantes. Que venden, ay pues no, ¿qué? Es justo para ellos, ¿no? Claro, pues están en la lucha. ¿Están de acuerdo ustedes? De alguna forma se tienen que ganar la vida, ¿no? Ahora como está la situación, el desempleo. El desempleo ahorita está, pero muy fuerte. Entonces, yo no veo que estén haciendo algo malo, simplemente se están ganando la vida y algo justo. Pues es que cada quien puede vender donde pueda, ¿no? Pues es que la necesidad a veces, no tanto por lujo, porque si ellos no tuvieran necesidad no estaban aquí. Pues yo creo que si tienen que ganar la vida, ¿no? También igual vendiendo algo, que les den chance, ¿no? También. Como uno trabaja igual, pues ellos tienen que trabajar igual, ¿no? Para mantenerla. Si tienen hijos o papás también, igual, ¿no? No, claro que no deben de retirarlas, porque pues es la necesidad de nosotros. Yo también hago mi lucha así como ellos. Entonces, si los retiran, ¿qué pueden hacer ellos? Puede llegar a hacerse una maldad, llegarse a ser agresivos, maliantes, nomás por el hecho de que no nos quieren permitir ayudarse. Es una lucha que tenemos que hacer, mi hija.